Este video llega gracias a una abuela en GTA ¿Qué hay Facebook, Twitter y Youtube? ¿Cómo están malditos degenerados? Antes de empezar les quería contar que sí, lo que estás esperando Moxito regresa a FIFA Y estoy buscando un partner para el torneo de Adidas en Master Cup Así que vayan a mi Instagram, dejen sus datos para jugar en el torneo y meter unos galazos con Coca Müller Pero bueno, 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 esta semana ha sido una locura Literalmente una locura Porque me han enviado puros locos a Limbo Y sí, yo sé que todos hemos visto a locos haciendo cosas raras en la calle Pero de vez en cuando tenemos la suerte que alguien los grave Y el resultado es algo como esto Lo más Cuque está suerte Cuque, 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 cuque ¿Dónde pensó que estaba en una película por nosotros? Bukkake in the face Lo saben, ¿no? Claramente, esto tiene que ser efecto de las drogas duras El rico crack cocaine Necesito saber qué estaba pensando esta persona ¿Se cree un pescado? ¿De qué fiesta se viene? ¿Y por qué nadie le dice nada? La verdad no sabemos de dónde salió este loco Lo único que sabemos es que eso no es una conducta normal Pero estoy más que seguro que se debe a un alucinógeno O tal vez solo es un loco que está distraído Distraído como esta señora Señora, creo que ya es hora de que compre nueva ropa interior ¿Cómo vas a tener el calzón tan gastado que se te cae como si fuera de mantequilla? A no ser que ella estaba haciendo locuras como el loco anterior Otro video más que no tiene explicación Y solo podemos concluir que en verdad la gente es muy rara Y nunca sabemos cómo nos van a sorprender Como, no sé, esta flaca rica, por ejemplo Parece una flaca rica común y corriente Pero... Ok, so I'm gonna show you guys something Let me know what you guys think Yo, bro Yo, that's nasty ¿Qué me le tiene la río? ¿Cómo carajo hace eso? Bueno, no lo sé y voy a perder el tiempo tratando de explicarlo Solo puedo decir que la gente está cada vez... Más rara Chicos, es hora de su sección favorita Gatos en droga Cállate, me acabo de inventar la sección No me juzgues Pero en serio, ¿alguna vez has visto unos gatos en droga? Si no lo has visto, esta será tu nueva categoría favorita Nunca había visto un gato con sobredosis de marihuana Se parece a ti cuando fumas un churro Y no, no vamos a llamar a PETA Porque los gatos son curiosos por naturaleza Nadie lo obligó a comer Marihuana Así que déjenlo experimentar al pobre gato Pero hay más, sí, hay más Más gatos haciendo drogas duras What the fuck? Este parece que se me tolla huasca No sé ustedes, pero este video me dio miedo Las drogas duras son malas, amigos Está bien que quieras experimentar como estos gatos Pero si haces muchas, vas a terminar así Y eso es lo último que quieres Ya ves, te dije que esta iba a ser tu nueva sección favorita Bueno chicos, este es el video más viral de toda la semana Y explotado por toda el internet Y nos llega desde la policía Que está haciendo una campaña contra los catfish El catfish es una persona que se hace pasar por otra en el internet Y parece que es un crimen muy grande en la China Y el resultado de esta campaña es muy perturbador No vas a poder dormir después de ver este video No vas a poder dormir después de ver este video ¿Y eso es mi hijo? ¿No? Yo soy yo What the fucking fuck Pensé que era una flaca Rickitix Y terminó siendo tremendo Transformer Si, míralo, es un X-Man Esto tiene que ser lo más aterrador que he visto en años Imagínate pagar un OnlyFans Y te venga esto Es la estafa perfecta Tienes que tener mucha dedicación para comprarte un par de titties Maquillarte y ponerte prótesis Y no, ni se te ocurra recrear esto Porque este es un crimen Y que tan desesperado tienes que estar Para engañar a la gente por la internet Y parece que esto es un serio problema en la China Porque la campaña no queda ahí Hay más What the fuck Este parece un androide Quémelo si tienen los arriba a todos estos degenerados No entiendo cómo la gente puede ser tan mala ¿Por qué quieres engañar a alguien? Que te quede como lección En la internet hay muchas personas que te quieren engañar Quieren aprovecharse de ti Así que ya saben Tengan mucho cuidado ¿Con quién se mete en un Fat Time? Porque puede que sea uno de estos alienígenas Y sabes a lo que también debes tener cuidado A la pregunta de la semana que está abajo En los comentarios de este video Como siempre Yo soy Mox Estoy en Instagram En cambio Mételo un Bitch Lab A ese botón de me gusta Que me ayuda mucho con el algoritmo Y suscríbete al canal Para llegar a los 5 millones de suscriptores Que nunca vamos a llegar Así que díganme Malditos degenerados ¿Qué animal quisiera ser? ¡Uuuh yeah! Muchísimas gracias por ver el What the Fact Show Como siempre Yo soy Mox Y mis redes sociales todos abajo Hay nuevos videos por acá O por acá No sé dónde están Vayan a verlos Si te gustan estos videos Compártelos por favor Me ayuda muchísimo Y si no lo sabes Ahora Lo sabes